Buenas tardes chicos y chicas bienvenidos al canal de Cali Kunan hoy vamos a montar unos equipos para pescar fino el tema de la dorada vale os servirá igual para sargo y para así un poco el tema de pesca rockfishing rockfishing spinning ligero vale lo vamos a dejar ahí entonces primera os voy a enseñar el equipo que he montado esta es la mk ultra vale la mk a 21 es una caña bastante rápida es hasta 16 gramos de acción y le he montado el cb 2500 de tica un carrito bastante económico pero va muy bien lo que pasa que le cabe muchísimo muchísimo hilo vale entonces le he puesto un relleno de un p2 una cosa así para hacer de relleno de algunos restos que tenía yo por ahí y vamos a poner el trenzado que es el que corresponde aquí voy a montar yo un p08 vale de ocho de horas de hardcore muy resistente muy suave veis aquí tengo la x toga con el mismo carrete con un p06 vale y ahí voy a montar en el otro carrete voy a montar un p08 y así tengo pues un par de opciones así tendré un carrete con cada con cada trenzado diferente esta de momento la vamos a dejar aquí de momento y ahora vamos a hacer el nudo de empalme de trenzado de trenzado al trenzado vale lo de empalme que hago yo siempre es el uni tu uni trenzado y trenzado vale los ponemos así un al lado del otro entonces damos una vuelta y uno de los hilos vale te quedará el largo y el corto pues el corto hay que darle tres vueltas por la daga vale vamos a dar una una dos y tres vale ahora esto lo cojamos un poquito lo cerramos y ahora nos queda en el otro lado hacemos lo mismo hacemos otra vez la daga vale y con el lado corto ya vamos a dar las tres vueltas una cuesta más porque lo estoy enseñando vale y claro tengo poner los dedos de tal manera para que para que lo podáis ver lo mejor posible y y tren esta es la tercera vale lo mismo cerramos y ahora mojamos lo que sería las dos bandas vale simplemente vamos a estirar las dos líneas y ahora una y otra hacen tope una con la otra vale este nudo también se utiliza para para atar el trenzado con el fluro carbono y ahora los dos restos cortitos vale los dos cortos los dos restos no lo enfocará no lo enfoca no los dos restos cortitos lo vamos a cortar vale a ras y le vamos a pegar una pasadadita con el mechero bueno lo voy a poner en la máquina que tengo una maquinita ahí para para poder ponerlo aquí tenemos el trenzadito lo pongo por aquí la maquinita esto lo ajustamos un poquito un poquito más vale que quede que quede durito esto pues vamos a a proceder a atar esto pero a mi me gusta a mi me gusta este de silicona le vamos a a poner un poquito de spray de silicona porque siempre se guarda mejor y esto le vamos a soltar un poquito ahí ahí está perfecto ahora sí perfecto vamos a poner el trenzado van 200 metros de p08 le he puesto relleno y y ya veréis como se va a quedar justo e inclusive inclusive puede ser que le falte un poquito este carrete tiene tiene un montón de capacidad y ahora le voy a poner otro poquito de silicona me gusta ponerle un poquito de silicona porque parece que no pero queda mejor protegido para ir protegiendo un poquito más el trenzado estamos también estoy viendo que me está recogiendo como lo podéis ver está recogiendo muy lineal muy apretado o sea está recogiendo como tiene que ir por lo que perfecto este se va a chupar los 200 metros sobrados de trenzado se los va a chupar seguro ya veo que está transparentando un poco la bobina pero bueno aquí no creo que nos pegue ningún pez que nos llegue a vaciar esto en la vida pero bueno ojalá ojalá pegará un bicharraco para poder sacar esto va a quedar perfecto parece que le ha hecho un montón de veces esto esto me va a quedar niquelado niquelado vale justo aquí está el bisel o sea me ha quedado perfecto chicos cuando rellenéis el carrete del trenzado intentar llegar en el carrete hay un bisel el bisel es una forma así como de angular vale pues intentar llegar al trenzado justo al bisel aquí igual podría haber entrado un poquito más pero bueno está perfecto o sea que más que contento vamos a hacerle el bajo de flurocarbono esto va a ir con un este es un 23 para la pesca rock fishing podemos usar de un 0.23 0.25 0.28 vale nos podemos mover un 0.20 vale pero normalmente se utiliza un 0.23 un 0.25 una cosa así yo voy a montar este de aquí que es el de duel 0.23 para la pesca de las doradas nos va a ir muy bien es una talla muy buena nudos normalmente yo hago uno que le llaman parro si no me equivoco damos una vuelta nudo normal de los zapatos cerramos un poquito pasamos trenzado vale cerramos y ahora nos queda largo corto y el y el madre de ahí vale vale ahora vamos a coger el corto del trenzado y le vamos a dar vueltas pero cogiendo cogiendo lo todo yo creo que se ve bien espero que se vea bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y ahora lo cojo de este lado ves que queda naraga ahí y vamos a volver 2 3 4 5 6 7 vale y ahora justo por la daga que queda antes del nudo ves que queda una laguita lo he hecho más bestia para que lo podáis ver meteremos el cortito vale metemos el corto por aquí y se deja vale metemos el corto por aquí y ahora simplemente mojamos y tensamos vale 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 ahora una vez que ya tenemos el nudo hecho le vamos a cortar podéis tensar de aquí un poquito y os queda más ajustado vale ahora ya una vez que está el nudo hecho le vamos a cortar le vamos a cortar este y este y lo vamos a quemar un poquito con cuidado porque si tocáis el trenzado hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no no lo cargamos y ahora sí queda el nudo muy 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 fino es fuerte y muy bien vale lo que vamos a hacer ahora más o menos mira lo que un truquillo para saber lo del bajo más o menos si ponéis el nudo que os llegue aquí a la punta de la anilla vale el nudo que os llegue a la punta de la anilla una cosa así podéis hacer dos cosas bajo normal vale que sería casi una braza os quedará más o menos a esta anilla vale y si lo queréis largo lo hacéis hasta la anilla del portacarretes de acuerdo yo lo voy a hacer largo porque para pescar la dorada me gusta que sea un poquito largo vale que viene a ser una braza veis una braza viene a ser de lo del texto vale teniendo esto nos faltará montarle la grapa de pescar ya aprovecho de traer unos señuelillos ya hay cajas más chulas de calicunan vale para llevar las grapitas anillas o algunos triples vale hay diferentes tipos de grapa yo voy a montar estas de de calicunan de cambio rápido tenéis que mirar siempre que sean grapitas pequeñas que no sean grapas muy grandes y le vamos a hacer un clásico nudo palomar el palomar como se hace se dobla veis se dobla nada haga así en doble lo pasamos lo pasamos veis que queda doble hacemos un nudo el nudo el nudo clásico de los zapatos igual vale super super sencillo a mi a veces me cuesta hacer los nudos así porque como lo estoy intentando enseñar me cuesta más que cuando lo hago yo vale esto vale esto quedaría veis el nudo clásico de los zapatos eh y ahora lo vamos a pasar por la daga esta de acuerdo esta daga entonces cuando vayamos tensando lo vamos a ir ajustando poco a poco vale lo podemos mojar un poquito y estiramos de las dos y luego del que queda cortamos el resto y esto quedaría así vale nudo doble y muy resistente el nudo palomar porque si no lo habéis visto muy bien pues que lo podáis buscar por ahí el nudo palomar vale pues con esto tendríamos montado nuestro equipo de pesca ligera vale de rock fishing o de spinning ligero de acuerdo los materiales como siempre los vamos a dejar abajo de lo que es en la descripción y tendríamos nuestra caña nuestro carrete nuestro trenzadito el fluorocarbono nuestra grapa y os voy a enseñar unos cuantos señuelitos también vale señuelos para rock fishing spinning ligero para las doradas tenemos como novedad por ejemplo el twitch by 70 en naranja vale en syncing a ver si lo quiero enfocar vale este es un paseante un dio pequeñito que nos puede ir muy bien el que no nos puede faltar que yo lo llevo destrozado el duel LG VIP este para las doradas criminal toda la gama de duel light game os puede servir para rock fishing y spinning ligero el LG minnow tengo un vídeo de hace poquito enseñando los señuelos estos más profundo este funciona muy bien para la dorada el LG SAR vale esto puede ir muy bien también para la dorada y el sargo colores rosas naranjas naranjas también algún natural vale el LG SAR os pueden ir muy bien para la pesca de doradas y sargos este pequeñajo Yozuri el emino este pequeñito os puede ir muy bien es de 3 centímetros para la pesca del sargo y la dorada vale este pequeñajo si hay alguna lubina se lo va se lo va a merendar también vale los LG minnow flotantes también el LG minnow flotante vale colores pues verdes los Yozuri estos también funcionan muy bien uno que es que es criminal es el pencil vale la gama light game duele hardcore light game está el pencil pero cualquiera de los de la gama light game os podéis funcionar muy bien también incluso hemos sacado doradas con estos con los poppers vale este vídeo iba sobre montar lo que es la caña de pesca con tu carrete de pesca y demás y en descripción dejaré los materiales y os voy a dejar una relación con todos los equipos en talla y trenzado para que tengáis una guía de cuando pongáis un carrete un trenzado y una caña pues cuando vayáis a comprar la caña que sepáis lo que está equilibrado vale pues nada chicos yo espero que os haya gustado mucho el vídeo y dale cunan a tope un hermano que nos hagan que nos hagan a la caña